¡Ay! ¡Fuera de mi sexen! ¡Ay, cruza! ¿Quieres ser de volada, diva? No. ¡Entonces largo! ¡Qué desigual! ¡Aléjate de mi casa! ¡Aléjate de mi casa! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Mamá, lo hizo de nuevo! ¡Se llevó otro triciclo! Cariño, ya hablamos de esto. No puede pasar todo el día en tu dormitorio espiando a un anciano con tu telescopio. ¡Pero mamá, algo está mal con esa casa! ¡En serio! ¿Qué fue eso? ¡En serio! ¡Su voz suena curiosa! ¿Alguien lo alcanzó la pubertad? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿O no, hijo? Tal vez debería venir con nosotros. ¡Oh, está muy ocupado! ¡Tiene mucho que espiar! ¡No estoy espiando! ¡No! Bueno, yo... Bueno... Está bien, hijo. Cuando yo tenía tu edad, hacía exactamente lo mismo. Claro que usaba binoculares y espiaba las adorables gemelas, Jensen. Pero que ninguna tan bella como tu hermosa madre. Sé un ángel y, por favor, tráeme el incisivo. Y que se esté la vuelta. Y el incisivo, no queremos olvidarlo. El Isabel llegará en pocas horas. Si algo pasa, llama a la policía y escóndete. El Isabel. ¡Hasta mañana! ¿Qué fue eso? No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Dónde está DJ? ¿Dónde está DJ? Serías la mujer más feliz del mundo si estuviera debajo del carro, ¿no es así? Lo siento, no veo bien con esta máscara. Entonces, ¿por qué no te la quitas? ¿Por qué subes la ventana? ¡Chaube! ¡Hola, DJ! ¿Cuál es niño? Adiós, velita. Dile que lo quieres, querido. Dile a tu hijo que lo quieres. Él ya sabe que lo quiere. ¡Vámonos a la ventana y dile a tu hijo que lo quiere! ¡Dile que lo quiere! ¡Él no lo sabe y no lo dice! ¡Táfense! ¡A vos te queremos! ¡Eso incluye a tu papá! ¡Así es! ¡Nambaota! ¡Mándale un beso! ¡Mándale un beso! Gracias por ver el video.